Hola que tal amigos de Youtube, soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente estamos aquí a través de su canal para ofrecerles un nuevo tutorial. Tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes, invitarte a que se suscriban y al suscribirte puedas activar la campanita para que te llegue los próximos videos que vamos a subir aquí en tu canal. Hoy vamos a aprender a compartir internet, tengo la conexión por cable y en Windows 10 vamos a volver a emitir pero por wifi sin ningún programa. Nos dirigimos aquí a inicio, nos damos clic en configuración, nos dirigimos a red e internet, acá zona de cobertura, acá vamos a editar, vamos a ponerle una contraseña. Y simplemente en esta parte superior le vamos a dar activar. Ahí está. Puedo verificar aquí en mi celular, ya se está emitiendo esta nueva red wifi con el nombre CPC Mejía 2020. Voy a ingresar la clave y todo funciona correctamente. Como siempre, tutoriales fáciles, sencillos y prácticos aquí en tu canal. Hasta la próxima.